¡Está rico así! ¡Sacaba quiesita! ¡Está rico así! ¡Posté arriba de la hua! ¡Está rico así! ¡Posté arriba de la hua! ¡Está al hierro sí! ¡Pache echar a pata! ¡Han diversit! ¡Pache echar a pata! ¡Han diversit! ¡Suscríbete! 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 No creo, no sé. ¿No te dijo? No, no ha dicho nada. ¡Suscríbete! ¡Truéque! ¿Te doy papa o me das un choc? ¿Sí? ¡Ajá! ¡ tiver Word! ¿De collaborations? ¡Veja, m Isaac! ¡Veva! ¡Veva! La guerra La guerra La guerra La guerra ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!